Habla de cuatro pisos, modelo BIC para cuidar productores de engordio, con todos los accesorios, comedia de parimiento balanceado, bandejas, borrajeras, acá las borrajeras, aquí están, ideal para cuidar productores de engordio, tiene con su piso en alambre galvanizado. Para armar y desarmar la jaula, nada más hay que enroscar los tornillos que están al costado de la jaula, los parantitos, para juntar los parantes, estos parantes, a los pisos que ya vienen armados. Nada más los comederos son congantes, y acá nada más se sacan. y acá se van a gustar. Y acá se van a gustar. Nada más. Y acá se van a gustar. Y acá se van a gustar. Nada más. Habla de seis pisos, modelo family. Entra una crianza de casa. Hasta el tag de su puerta, con el piso. Habla que viene con sus bandejas en plancha galvanizada. Con sistema de desagüe. Es una jaula lista para entrega a provincia. Acá está un canal que va a ingresar en el tubo de BBC. De serie Golecta la orina. Está la vista lateral. Con el tubo de BBC. Granja Ramero, septiembre de 2015. Aula de seis pisos, modelo family. Ideal para crianza familiar. Acá está el detalle lateral con la bajada de la bandeja en plancha galvanizada. Acá está el detalle de los pisos. Acá está el detalle de las puertas. Todo el meten. De alambre galvanizada. Acá está el tubo BBC. Con el sistema de revolución de orina. Acá hay la bandeja que ingresa en el tubo. Se recolecta la orina. cuando se pone un balde para recolectar su orina aula de 5 pisos modelo family y al para crianza de casas también para ferias con sus bandejas plancha galvanizada y sus tubos en arambe galvanizado acá están las bandejitas se recolectan las heces acá está el detalle de sus pisos acá está el detalle acá está el detalle de la puerta sale frontal esta jaula que viene con sus pisos, sus bandejas como he visto anteriormente por la bajada y el tubo debe ser dejando se recolecta la orina como he visto antes el modelo de 5 ahora estamos viendo el modelo de 6 bueno modelo de 5 pisos yaula espacios una jaula pequeña ideal para quien quiera quedar en casa una pequeña cantidad de cuyes granja jambea residente jaula de 5 pisos para cuyes modelo de engorte con comederos para alimento balanceado forajera para alfalfa chalda y sus bandejas percoleras con sistema de recolección de orina la bandeja tiene una bajada la orina se cae en un tubo y al final se puede poner un balde para recolectar la orina de la vista lateral de la jaula también se puede implementar con herederos aromáticos lo que es comederos son colgantes pueden insertar extraeros el calentro secuencialmente avanzado el calentro secuencialmente avanzado venta por menor y por mayor blanca camela envíos entre 4 pisos a una de 4 pisos modelo BIC alambre galvanizado con forajera en el medio con su comederos con su comederos y esa es la puerta con su comederos es una jaula ya embalada para envío a provincia jaula de 4 pisos modelo BIC engorte con forajera en el medio con su comedero en plancha calvanizada con su bandeja para las heces este piso es un alambre calvanizado más pequeño para que no se lastime las patitas de las crías se pone su comida balanceada al menos su comida forajera, se pone su chalita para que los cositos jalen su comida y no den su función no se contamina cuando sucede su herida esta es la visión literal de la jaula que viene con una bajada la jaula de dos pisos para cuyes voy a dar los reproductores sus comederos van a hacer externo y vendejas para las heces y vendejas para las heces la jaula de dos pisos modelo BIC con comederos para alimento balanceado bandejas para las heces su piso un alambre calvanizado pesado para evitar que se manloguen las patitas de los cositos también de la adeguada para evitar que los más gaspidos puedan amargar su patita viene con su forajera donde se pone su pasto se aplica acá externamente para que los cositos vayan jalando la comida para evitar que lo contaminan sucede su orina y viene con una bajada para que la orina cargue directamente en este tubo al final el cliente pone un balde para recolectar la orina es la solución mejor para empezar su crianza gracias a Mer somosquipiro.com esta es su forajera perla para que los qui puedan comer su alimento su chalo su pasta sin que se surse es una jaula ya embalada pero en vía provincia la jaula de un pisos un sistema de instalación de chocones la jaula de un sistema de comereros con sus bandejas ¿cómoes? llevamos los cuantos los cuantos es que se rindiquen es la juventud pa de black la bañería un vero simplemente el colón y el minuto 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 el salame el baño el baño el baño el baño el baño el carbar si se el la la